Realmente es una primera ocasión que se está viviendo en esta situación y pues lo vemos totalmente formidable porque se está dando el apoyo a las escuelas. Tener ambientes naturales acordes a las necesidades de una escuela hacen que ese ambiente tanto del personal como de alumnos, padres de familia, beneficien a la comunidad escolar. Ayuntamiento de Guamantla 2021-2024 100 días salvando con acciones.